¿Qué pasa, jabalís? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Señores, como bien sabéis, ¿esta sección para qué es? Es para poner en contexto un poquito lo que va pasando semana a semana, los cambios que van habiendo, bueno, pues las diferentes situaciones que... Joder, una reparación es lo que tiene, ¿vale? Cada semana que pasa, pues se pueden modificar cosas, se pueden hacer ciertos cambios y para eso, me mola esta sección, lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque ponemos siempre en contexto, semana a semana, todo lo que está pasando. En este caso, ¿qué ha pasado? Y es algo que yo, bueno, pues suponía que iba a pasar porque, si os digo la verdad, como os dije en el anterior vídeo, tú coges un preparador, ¿para qué? Para confiar en él, para lo que te mande, seguirlo a rajatabla y, joder, si no, no lo coges. En este caso, bueno, pues como os dije, ¿vale? Me cambió lo que es la rutina, el training split, los diferentes ejercicios, el focalizar un entrenamiento específico para X cosa y, joder, yo soy una persona ABC. O sea, con lo que me dicen, lo hago. Soy un puto robot y, sobre todo, en preparación. O sea, no me salgo del plan, ni aunque me maten. Entonces dije, coño, tengo el preparador, voy a hacer el entrenamiento y a ver qué pasa. ¿Qué ocurrió? Que es lo que, bueno, pues yo suponía más o menos. Si os digo la verdad, no me moloraba porque yo toda mi vida, pues, he abatado el entrenamiento a mí, a lo que me gusta, a mis ejercicios. Sé lo que es mejor para mí, sé lo que no, sé lo que más siento, sé lo que más me motiva. Entonces, bueno, justamente acabo de terminar de hablar con él porque tengo aquí lo que es la pantalla, todos los cambios para no dejarme ni uno. Entonces, bien, hemos llegado un poquito a la conclusión, hablando con él. Tío, al fin y al cabo, ¿entrenar qué es? Entrenarse al puto gimnasio y dejarse los cojones, pero hasta morir. Entonces, yo le he comentado un poquito lo que es mi filosofía o lo que es mi enfoque en el entrenamiento. Y, bueno, pues hablando con él, al fin y al cabo, lo que más interesa, ¿no?, es trabajar por zonas. ¿Qué ocurre? Bueno, como ya sabéis, ¿vale?, el femoral, los gemelos. Y, bueno, lo que él quiere hacer también, que yo no lo he considerado que sea un punto débil, pero lo que él quiere resaltar también es la espalda. Entonces, cadena posterior a muerte. Entonces, lo que le he propuesto es seguir su training split, seguir su división de entrenamientos, lo que os comenté en el otro vídeo, ¿vale?, el lunes espalda, martes pierna, después viene, si no recuerdo mal, pecho, luego, lo que os comenté, ahora no me acuerdo al 100%, pero lo que os comenté. Entonces, continuar con eso, continuar con el split, continuar con la división de entrenamientos, pero adaptarlo a lo que a mí me mola. Es decir, temas básicos, tema pesado, sin hacer tantas metodologías diferentes como isométricas, bueno, metodologías que yo, en mi opinión, nunca las he metido en mi entrenamiento. Entonces, hablando con él, hemos llegado a la conclusión de, joder, sigue teniendo el split, sigue entrenando, en base a un objetivo, a lo que es la cadena posterior a muerte, frecuencia de dos de espalda, que nunca he hecho frecuencia de dos de espalda, el brazo dejarlo, pues, entre el pecho y la espalda también, que es algo que no estoy haciendo, pero eso no me supone ningún problema. Entonces, hablando un poquito con él, hemos llegado a esa conclusión. Entonces, tema entrenamiento, cambiamos un poquito por ese aspecto, seguimos lo que es su frecuencia, seguimos lo que es sus objetivos, seguimos lo que es su razonamiento, pero lo adaptamos sobre todo a lo que a mí me mola y a lo que, joder, a lo que a mí siempre ha funcionado y a lo que a mí me motiva sobre todo. Entonces, en ese aspecto, dejarlo un poquito claro el tema de los cambios de entrenamiento y luego también me gustaría comentaros un poquito el tema de la suplementación, que no es que haya sido un cambio muy drástico, y es más, esa suplementación más o menos la he llevado haciendo en mi anterior preparación, pero bueno, comentaros un poquito porque en todo el volumen no he hecho nada de esto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el... bueno, esto no es suplementación como tal, pero bueno, me parece bastante curioso. En el pre-entrenamiento tengo 300 ml de zumo de manzana 100% natural. Que, joder, es algo distinto, no es suplemento como digo, pero es algo distinto. Y también, de normal, lo que yo llevo haciendo es tomar la creatina toda después de entrenar. En este caso, además de un extra de creatina, porque tomamos 13 gramos al día, de normal suelo tomar entre 10 y 11, ya que peso unos 108 kilos, así que me muevo en ese rango. En este caso tomamos 13 gramazos y tomamos 5 en el pre y 7 en el post. Como siempre os he dicho, y seguro que ahora mismo estaréis pensando, ¡Hostia! ¿Y por qué así? La verdad es que la creatina... bueno, pues se está viendo que en el perientreno es lo mejor, ¿no? Para el tema de, bueno, funcionar post-aturación, pero os digo la verdad, la creatina la puedes tomar en cualquier momento del día. En este caso, yo soy un puto robot, lo que me mande lo voy a hacer al 100% y lo voy a vender 5 en el pre, 7 en el post. Luego, temas al lo mismo, ¿vale? Como siempre. Y también podríamos decir algo que, bueno, me parece también muy, muy curioso, es el R-ala después de entrenar, que también me parece algo que, bueno, nunca he hecho, me parece algo bastante curioso por el tema del esquema de grasas. Además, también incorporamos en el pre... no, en el post, perdonadme, también incorporamos 60 gramos de ciclodestrina en todo el volumen. Yo prefiero comer antes que tomar batidos. Sí que es cierto que al final la tapa de volumen, y lo estoy notando, y más ahora con la apretada calorías que estoy comiendo a más no poder, por eso tengo la cara así de gorda. Bueno, pues que el tema de digestiones, el tema de salud digestiva, ya me está costando un poquito, me estoy notando muy pesado, me estoy notando que las digestiones no son como antes. Entonces, me viene muy bien el metelitrato de carbono en tema líquido, lo metes en el batido y te olvidas. Entonces, por lo demás, yo diría que eso es lo más significativo en cuanto a suplementación. Y, joder, en realidad, entonces es lo que más me ha cambiado. No es que me ha cambiado, sino que yo le he pedido que lo cambie, por favor, porque si no me moría. Y si yo me hubiese dicho, eh, no, no lo puedes hacer, continúa con lo que tenemos y te callas la boca, yo me hubiese callado y lo hubiese hecho al 100%, como él dice, ya que, como os digo antes, un preparador está para eso. Confías en él, haces lo que él te diga, y tú, el atleta, solo tienes que cumplir lo que ponga en el papel. En este caso, me ha dado esa opción a poder cambiarlo, pero siguiendo lo que es su objetivo y su frecuencia. Así que, muy, muy bien. Y, señores, esto es todo lo que tenemos en esta nueva semana de preparación. Ya os digo, me mola mucho esto, porque os pongo siempre en contexto lo que va pasando. Y, nada, jabalís, me parece que por ahora esto es todo. Así que, señores, todavía se los huevos, ya que estamos creciendo aún, estamos dándole mucha, mucha caña, estamos comiendo muchísimo, que tenemos pendiente hacer la dieta entera, que ya lo haremos más adelante, porque esta dieta la va a llevar cuatro semanas más, así que aún hay tiempo, no os preocupéis. Y, nada, jabalís, si cambia algo más durante la siguiente semana, como siempre, os lo comentaré y os pondré en contexto. Pero, por ahora, continuamos, seguimos en prepa, seguimos por un objetivo y, joder, a muerte, ¿vale? Así que, nada, señores, un abrazo tremendo y, jabalís, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!